Uno, dos, dos, tres Ya borré todas las cartas y fotos Lo que me recordaba de ti Me escapé de los recuerdos Los corto y hace que de nada van a ser Pero dime que yo era la que quería Dile que exigías lo que teníamos Tú dile y yo corra donde me pidas Dímelo Nadie va a amarte despacio Ni a darse un corazón para ti Baby, no logro soltarlo Me amarro y solo quiero seguir Dile que yo era la que querías Dile que exigías lo que teníamos Amor, te perdón si te arrodilla Dímelo Quiero tenerte, pero no puedo entenderte Desaparece borracho, me llora en mis ojos, me lleva a la muerte Sabe que salgo a la calle Mirándote entre la gente Y en otra boca y en otra boca busco tu sabor Ahorré todas las cartas y fotos Lo que me recordaba de ti Lo que me erró y me escapé de los recuerdos Los cortos yo sé que de nada van a servir Nadie va a amarte despacio Ni a darse un corazón para ti Baby, no logro soltarlo Yo me embarro y solo quiero seguir Pasan los días, los años y sigo preguntando por ti Y hoy te ves ni quiera olvidarlo Por miedo a lo que pierda de mí Por miedo a lo que pierda de mí Dice Dime que extrañas mis besos largos Hoy yo te amé despacio Hoy yo te amé despacio Que extrañas mis besos largos Hoy yo te quise tanto Hoy yo te quise tanto Si estás borracho Yo te amé despacio Recuerdo cuando bailé en tus brazos Hoy yo te quise tanto Nadie va a amarte despacio Ni a darse un corazón para ti Baby, no logro soltarlo Me embarro y solo quiero seguirte Pasan los días, los años y sigo preguntando por ti Yo tal vez ni quiera olvidarlo Por miedo a lo que pierda de mí Dile que yo era la que querías Dile que extrañas lo que teníamos Si yo te perdono Si te arrodillas Dímelo Discover new music at listenerpoweredkexp.org